pero muchos ustedes quieren aprender cómo hacer miniaturas y aquí uno me dice cómo puedo hacerlo para facebook por favor gracias cómo hacer miniatura viene siendo lo mismo dependiendo qué formato estés utilizando en tus vídeos de facebook como puede ser horizontales o para reels o lo que sea pero vamos a hacer una parte que tú puedes hacer y es bien fácil que empieces a editar tus miniaturas así que empezamos bueno primero que nada vamos a entrar a la aplicación de insert vamos a crear un nuevo documento no vamos a nuevo entonces vamos a crear uno blanco verdad esto es lo primerito que tenemos que hacer bueno es bien importante que tú sepas qué formato tú estás utilizando para poder empezar a hacer las miniaturas primeramente te tienes que ir a la parte donde dice lona para que tú veas a qué formato tú necesitas si estás haciendo a vídeos por ejemplo aquí lo tengo en un en una versión que es vertical que no es horizontal que más o menos si estoy haciendo por ejemplo reels o historias para mi canal o mi página de facebook entonces ese es el formato que voy a estar utilizando para poder también hacer esas miniaturas o dependiendo si estás haciendo vídeos normales entonces tienes que utilizar el que es el 16.9 si estás haciendo vídeos horizontales como si fueran películas o sea dependiendo lo que tú estés haciendo tal vez tú estás haciendo solamente unas unas publicaciones entonces puede utilizar también estos dos formatos que es el 1 1 que te pone aquí que es que es de instagram pero viene siendo lo mismo también para facebook que instagram es también lo mismo que facebook facebook es el dueño de instagram así que puede utilizar cualquiera de esos formatos y dependiendo qué formato tú esté utilizando para poder hacer tus miniaturas si tú solamente estás haciendo miniaturas para cualquier post entonces utiliza estos formatos que están por aquí ya que tú hagas seleccionar lo cual él es el que tú tú necesitas para hacer tus tus miniaturas entonces selecciona el tamaño dale un clic o selecciona la palomita y ya está listo está listo para que empieces a poner ahorita mismo todos tus textos ahorita en todos tus movimientos le pones textos va a utilizar no también adhesivos o sea utilizando que si son por ejemplo cosas de aplauso o si son vídeos dependiendo lo que tú vayas a estar poniendo al momento que tú vayas a poner un vídeo aquí vienen muchos gráficos que tú puedes utilizar gratis si no tienes la versión de paga dependiendo lo que tú vayas a poner en tu miniatura puedes poner muchísimos efectos muchísimos gráficos y también puedes buscar gif aquí mismo dependiendo o los adhesivos dependiendo lo que tú estés buscando como blogs por ejemplo si estás haciendo blogs aquí te van a aparecer muchísimas cosas para que tú pongas que los blogs pero esto tienen movimiento pero tú como vas a hacer solamente una fotografía como una miniatura no o sea no importa que todo esté en movimiento porque no vas a tener no vas a estar moviendo nada de eso por ejemplo un nuevo blog dependiendo como tú vayas a utilizarlo aquí está porque ahorita al momento que se corra claro que si lo vas a ver en movimiento pero como es miniatura solamente necesitas que se quede en un solo en un solo cuadro por ejemplo aquí solamente pones el texto dependiendo como tú vayas a diseñar tu miniatura para tu vídeo tú aquí puedes empezar a diseñar le haces clic o seleccionas lo que donde tienes el gráfico ya te aparece estas cuatro con estas cuatro esquinas que uno es para que tú lo hagas más grande solamente selecciona lo y holde a lo y mueve lo hacia arriba hacia abajo y ya se hace un poquito más grande o lo puedes mover o lo puedes borrar dependiendo lo que tú vayas a hacer ya que esté todo listo solamente aquí mismo selecciona lo puedes hacer un screenshot y luego cortar la parte porque como éste solamente es como vídeo haz de cuenta que si tú lo guardas se va a guardar como si fuera vídeo porque esto va a ir corriendo así nada más yo lo que hago solamente tomo un screenshot y luego lo recortó al momento que ya lo subo en aplicación de youtube porque youtube tú lo puedes ahí recortar ahí mismo para que ya para que ya te quede la miniatura exactamente así como lo estás utilizando de saber cómo te va a servir pero es bien importante que cheques la lona porque la lona es bien importante al momento que tú vayas a hacer una miniatura dependiendo el formato que tú estés utilizando para tu miniatura déjame hacer comentarios de aquí abajo y nos vemos con más más vídeos